Por ahora continúan las investigaciones del caso de feminicidio en el teleférico. La autopsia de ley se encuentra en pleno desarrollo. Tenemos más información a esta hora con Nicolás Cisneros. Nicolás, adelante por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todo el país. Así es, nos encontramos en este momento en la Fiscalía Departamental de La Paz. Estamos con el doctor Sergio Bustillos. Doctor, por favor, hay avance dentro de la investigación de feminicidio que ocurrió ayer en mi teleférico. ¿Esta persona ya había sido denunciada por amenazas de muerte? Buenas tardes. El Ministerio Público se encuentra investigando este lamentable hecho que se habría suscitado el día de ayer en inmediaciones del teleférico de la línea morada. Donde se tiene que efectivamente sí, he usado un proceso penal por amenazas, por incumplimiento a un acta de garantía que habría realizado la víctima en contra del autor de este hecho. Es decir, ya la víctima lo había denunciado. ¿Qué se investiga? ¿Cuál habría sido el móvil del feminicidio? Estamos investigando las circunstancias en las que habrían pasado este hecho y cuál habría sido el móvil del mismo. Tenemos el informe que nos brinda la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, donde refieren que la víctima habría tenido una deuda con el agresor y autor de este hecho. Sin embargo, estamos en una etapa de investigación porque también ha existido otra teoría en la cual estas personas habrían tenido una relación sentimental. Sin embargo, el Ministerio Público está investigando todos estos elementos para poder realizar una valoración a los mismos. Esta denuncia que tenía dentro de la Fiscalía, entonces, ¿era por esta deuda que también se investiga? No. Según refiere el antecedente de este hecho, es que habría existido un incumplimiento a un acta de garantías que habrían firmado ambos y que el ahora agresor y autor de este hecho se habría acercado para otra vez intimidar a la víctima. Eso es lo que ha denunciado en ese momento, en inicios de este año, la víctima. ¿Por qué estaba pidiendo garantías, doctor? Es un acta de incumplimiento a garantías. Esos aspectos para que seguramente no se acerque ni la ofenda de palabra ni de obra. Son esas las garantías que siempre se realizan en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, en la unidad del reconvencional. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Como lo han escuchado, continúa la investigación del feminicidio ocurrido el día de ayer en pleno centro paseño. La mujer ya había denunciado a la Fiscalía, a la Policía, a este mismo sargento por amenazas. Finalmente ayer ocurrió lo peor. Con este informe, volvemos a estudios. Ante eso, el gobierno anuncia exámenes psicológicos como requisito previo de ascenso para los policías luego del asesinato de esta mujer por parte de un uniformado. El feminicidio a plena luz del día en la estación del teleférico Morado conmovió a la población. Un sargento de la policía sacó su arma y mató a una mujer con cuatro balazos. Por este caso, el viceministro de Seguridad Ciudadana aseguró que en La Paz ya se iniciaron con los exámenes psicológicos a los funcionarios de la Verde Olivo. Es un requisito ineludible para el ascenso en todos los niveles y jerarquías de la policía boliviana. Una vez que esos resultados que entiendo están en pleno procesamiento, se tenga el resultado, podrán continuar habilitándose como corresponde quienes optan o son convocados al ascenso. Según las estadísticas de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, en esta gestión al menos 260 efectivos policiales fueron denunciados por violencia en Bolivia. No está descartado por si acaso de que podría tratarse de alguna relación ya personal, sin ánimo de hacer ofensa al esposo que aparece, pero sin embargo no descartamos, más estamos orientados a los detalles y poder esclarecer este hecho. El sargento de la policía actualmente está internado en una clínica en la zona de San Pedro. Su vida aún pende de un hilo. Mientras tanto, la Fiscalía de La Paz anunció que será investigado por feminicidio. Aún no se conoce cuál habría sido el móvil del asesinato, por una relación sentimental o por una deuda económica.